En el cielo, ellos forman la iglesia de la iglesia. Nosotros formamos nuestra iglesia. El Espíritu Santo y el Santo Inmigo, el Espíritu Santo y el Santo Inmigo, la Iglesia de la Iglesia. Todos los hechos de la iglesia, decidimos muy bien escribir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo.